Bueno, pues nada chicos, ya tenemos bicicletas elegidas, yo me elegí esta, mira estos que bien van, pero el caballo va dejando mierda por el camino, pues vendrá Diego ahora, yo voy a ir con la gorra, no creo que me mate, pero bueno, elegí una de una mediana, con esto tendremos que ir bien, pues nada, ahora viene Diego ahí escopeteado y se acabó, que yo esté andando en bicicleta otra vez, después de tantos años, va a ser una locura, yo seguiré haciendo vídeos, vale, no puedo llevar vídeos por la cámara, porque la cámara no tengo en la cabeza, pero ahí veis la bicicleta, moradita, moradita la bicicleta, pues que locura, voy a grabar más vídeos, ahí viene Diego.